Para el futbolista y también para el del Barça. Se queja Messi de un corazón. Uy, no, no, cabeza con cabeza. Es la de los muflones. La verdad no admite provocación alguna. Messi, bueno, el jugador de defensa en Begua se queda parado. Messi regatea pero se para enseguida. Yo creo que ahí Messi, astor de reparto. La culpa, si hay que descrimir a una amarilla, es para el jugador de la Roma, ¿no? Que va a la búsqueda. Lo que pasa es que reacciona a él y lo coge el cuello. Cuidado, eso es peligrosísimo. Ahora que vemos la repe, Marcos, es que desde nuestra posición se ha visto... Desde nuestra posición la reacción de Messi nos la tapaba al jugador de la Roma y parecía que simplemente había sido el receptor. Sí, que Yanga se ha quedado parado. Bien el árbitro, ¿no? Juega la pelota arriba. Ahí aparece Macharana cerrando ese pasillo interior del área grande. El balón que va hacia afuera. Juega para Diego Falqué, pica la bola, el balón arriba para Falqué, salió Ter Stegen. Ventaja para los porteros porque en cuanto bota el balón, con ese poquito de agua que le ponen antes de empezar el partido, pues ahí tienes esa...